Buenas tardes Miguel Ángel, estamos acá en Bruno Trejos, sector Chivilcán, donde está desarrollándose a esta hora un desayuno junto a los niños de este sector y que es organizada por la escuela Villa Carolina, que habíamos indicado e informado la semana pasada que estaban con una campaña para poder entregarle desayuno a los niños de este lugar. Es una actividad que comenzó muy temprano y que han estado entregando a niños que llegan hasta este punto de encuentro, donde se les da hot dog, leche, distintos golosinas, chocolates, cereales en barra. Hay un sinnúmero de productos que se les entrega a los pequeños para que comiencen el día con fuerza y no solamente con fuerza, tenemos acá música, está todo entretenido, hasta los profesores se disfrazaron para poder hacer emocionante este encuentro junto a estos menores. Vamos a hablar con Carolina, quien es, con Loreto digo, quien es parte de este programa y está entregando precisamente los hot dogs y algunas sorpresas a los menores. Podemos conversar contigo en este momento, profesora. Gracias por recibirnos también y contarnos sobre esta campaña. Bueno, lo hemos estado siguiendo. ¿Cómo ha sido el encuentro hasta ahora? ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de la comunidad? Mira, hasta el minuto hemos tenido una muy buena recepción de parte de las personas organizadoras de acá, de lo que es el sector civilcán. Hemos tratado de poder colaborar en todo lo que hemos podido como establecimiento para venir en apoyo a los niños. En esta ocasión le traemos un desayuno a todos los niños que por lo menos son del sector, no todos son de nuestro establecimiento, pero sí nosotros traemos un desayuno que consta de un milo, una leche, pancitos, galletas y entre otras cosas, otros regalos también que le traemos que son dulces y cosas enfocadas directamente a los niños. Ustedes vieron la necesidad, ¿cierto?, de poder acompañar a las familias en este complejo panorama económico, ¿cierto? Los niños no están yendo al colegio, por lo tanto no se les brinda el desayuno, la alimentación que muchos necesitan. Claro, hemos visto la necesidad, nosotros nos hemos mantenido en terreno desde que todo esto comenzó, de la pandemia, entonces nos hemos mantenido en contacto y como andamos en terreno, con todos los resguardos necesarios, obviamente nos hemos dado cuenta de las necesidades que tiene, que han tenido nuestros alumnos o también nuestras familias, a las que nosotros atendemos. Es por ello que tratamos de mantenernos presentes realizando este tipo de actividades para poder apoyarlos también a ellos. ¿Son muchos los profesores que están dentro de esta organización? Sí, en realidad nosotros somos una parte pequeña del cuerpo docente que hace posible toda esta actividad. En realidad toda esta actividad la organizamos con todo lo que es nuestro colegio Villa Carolina, profesores, asistentes de la educación colaborando, ¿cierto?, pero obviamente por un tema de contingencia no somos tantas las personas que podemos hacernos presentes, entonces vamos haciendo comisiones para poder irnos ordenando en cada una de estas actividades y estar presentes. ¿Esta es la primera vez que hacen esta actividad o ya la habían...? Lo del desayuno es el primer desayuno que entregamos, porque anteriormente habíamos estado enfocados en hacer cajas con mercadería. Hemos realizado colectas de alimentos, hemos estado entregando cantidades importantes de cajas de alimentos a gran parte de las familias de nuestro colegio. Y este sí es el primer desayuno y ojalá, ¿cierto?, queremos que esta actividad se siga masificando o se siga realizando durante las próximas semanas, apuntando tal vez a otros sectores donde también nosotros tenemos alumnos, pero sin embargo no hacemos esa discriminación de que darle desayuno o alimento solamente a los niños que sean de nuestro colegio, sino que apuntar también a toda la población que podamos. Vamos a estar en pleno contacto con ustedes, con la Escuela Villa Carolina, para poder seguir apoyando en estas campañas que van a venir en las próximas semanas. Bueno, les agradeceríamos mucho, ya que también nos sirve la difusión que ustedes nos han ayudado a hacer para que también la gente pueda conocer y la gente se pueda acercar con sus ayudas, ya sea, como hemos estado diciendo anteriormente, en concreto en productos, o también, ¿cierto?, ayudas en temas económicos, y eso nosotros lo transformamos en productos. Así es que en realidad invitamos a la gente también a que se sume a estas campañas, porque realmente nosotros sabemos y nos hemos dado cuenta que son totalmente necesarias y llegan a la gente. Felicitaciones a toda la escuela y a todos los profesores de todos los que están trabajando. Bueno, gracias a ustedes entonces por todo su apoyo durante todo este tiempo. Vamos a seguir, va a seguir trabajando la profesora acá, entregando el alimento. Vamos a sacar algunas declaraciones, algunas impresiones por parte de las mamás que llegan a este lugar, acompañados de sus hijos. ¿Podemos molestarle un momento? ¿Qué le parece esta actividad que haga la Escuela Villa Carolina, que llegue hasta las comunidades para poder entregar alimentos los más...? Bien, pues bueno, se agradece aquí a las tías, a todos. Está bien, me encantó. ¿A quién nos está acompañando ahora? Me de ellos a mi hijo y yo vivo ahí, pues. Ah, ya, perfecto. A ver, ¿qué le pareció el desayuno? ¿Más rico, no? Sí. ¿Más te gusta? A ver. Le dio un poquito de vergüenza. Y acá, a ver, no quieren hablar mucho. Bueno, sigue llegando gente Miguel Ángel hasta este lugar, un punto de encuentro importante para los menores, para las familias, el desayuno. Es algo sumamente importante, reitero la palabra, para comenzar el día con energía, con fuerza y con el entusiasmo. Los niños necesitan energía, necesitan esto para poder estudiar, para poder hacer sus tareas. Sabemos que estamos en un momento muy complicado, pero aún así tienen que seguir con su trabajo en casa, acompañado de sus padres. Bueno, ahí estamos viendo cómo siguen entregando el alimento. Disculpe, ¿podemos molestarlas un segundo? ¿Qué le parece este tipo de actividades que hace la Escuela Villa Carolina? Súper bien, súper bien para los niños que están acá en el campamento, más que nada. Ya estamos con la pandemia, no pueden salir, pero súper bien. Gracias. ¿Ve? Están contentos acá. La tía está entregando algunos dulces, sorpresas. ¿Quién está entregando? A ver. Hola, yo soy la tía Unipornia y vengo a entregarle sorpresas y dulces a los niños que vienen a tomar desayunos en este campamento. Estamos muy contentos, nosotros como Escuela Villa Carolina, de venir a este lugar a entregar nuestra alegría y nuestra compañía en este tiempo tan difícil de coronavirus. Me siento feliz de que están llegando de a poquito niños a este lugar y de que nosotros como educadores estamos haciendo una labor social muy importante. Y eso nos pone muy contentos. Bueno, así con esta alegría de la profesora, la tía Unicornio, que está a esta hora animando la fiesta para los niños, haciéndoles el llamado a que vengan a este punto para recibir su leche con chocolate, sus comidas, ¿cierto? Algo importante que está desarrollando la Escuela Villa Carolina en este rol social que están teniendo las comunidades, no solamente las juntas de vecinos, sino también las escuelas, los establecimientos educacionales para apoyar a quienes más lo necesitan y enfrentar este duro proceso, ¿cierto? que nos ha tenido bastante complicados durante todos estos meses Miguel Ángeles. Así que con esta muy linda noticia, seguimos con ustedes en estudio.